Estás haciendo daño con tu cruel indiferencia Por favor no maltrates mi pobre corazón Si no me das tus besos bríndame una sonrisa Dale paz a mi alma y cura mi dolor Dale paz a mi alma y cura mi dolor Tal vez te has dado cuenta que ya no soy el mismo Que perdí la alegría y el deseo de vivir Sin ti no quiero el mundo y sin tu querer la vida Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Estás haciendo daño con tu cruel indiferencia Por favor no maltrates mi pobre corazón Si no me das tus besos bríndame una sonrisa Dale paz a mi alma y cura mi dolor Dale paz a mi alma y cura mi dolor Tal vez te has dado cuenta que ya no soy el mismo Que perdí la alegría y el deseo de vivir Sin ti no quiero el mundo y sin tu querer la vida Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor Por favor te suplico me des todo tu amor